Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal y bueno, en esta ocasión les voy a estar dando un tutorial de cómo crear granjas, cómo administrarlas para poderlas subir más rápido de nivel, qué consejos deberían aplicar y qué deberían hacer, pues para obviamente avanzar muchísimo más rápido, tanto en sus granjas como en su cuenta principal. Les recuerdo que las granjas son cuentas secundarias que vamos a utilizar pues para saquearlas, para robarles todos los recursos con nuestra cuenta principal y pues así avanzar muchísimo más rápido. Lo primero para crear cuentas secundarias tenemos que tocar aquí donde dice lista, luego en los tres punticos y luego tenemos que tocar en donde dice cuenta, iniciar nueva partida. Una vez ustedes le den iniciar nueva partida, pues les va a salir el tutorial les va a salir algo como a mí, pues yo ya he hecho un poquito del tutorial y después de eso tendrán que enlazar la cuenta con algún correo o si no con su Facebook, les recomiendo más bien que lo hagan con un correo tocando aquí donde dice cuenta IM30 crear una cuenta IM30, aquí ponen un correo real que ustedes tengan y aquí simplemente se inventan una contraseña luego cuando ustedes ponen aquí el correo real a ese correo les va a llegar un correo de confirmación y listo, lo confirman y eso sería todo ya tendrían una cuenta secundaria después le van a poder cambiar el nombre y van a poder hacer absolutamente todo cuando recién se creen las cuentas también les recomiendo aquí en códigos de activación usen los cuatro códigos de activación que serían roe tocan en aceptar luego back to roe el otro sería roe family bueno, este no me lo aceptó no sé por qué, supongo que ya se utilizó muchas veces sería roe family y el otro i love roe o roe i love creo que es roe i love correcto, ahí estarían los tres códigos eso nos van a dar recursos y gemas para reclamarlos tocamos aquí el mensajito luego un sistema y aquí estarían los regalos que hemos recibido miren aquí están recibimos recursos creo que también nos van a dar gemas y eso sería pues una buena opción para comenzar en cada una de hecho nos dan cartas de reclutamiento avanzado por cinco que eso está súper bien aquí pues más gemas simplemente para reclamar las gemas tocamos aquí en el en el simbolito este de la bolsa de dinero y bueno aquí tocamos en usar ya tenemos 900 gemas simplemente por usar esos códigos aquí podríamos canquear los recursos que vendría siendo el hierro o la piedra y bueno en general excelente vendría siendo esto entonces voy a seguir avanzando en el juego voy a quemar el tutorial hasta llegar al nivel 5 porque cuando lleguemos al nivel 5 antes de pasar al nivel 6 o sea en el nivel 5 podemos trasladar nuestra granja a un nuevo estado de hecho en este mismo nivel 2 lo podría hacer lo vamos a hacer rápidamente les muestro cómo trasladar la granja del estado nuevo en donde están a el estado en donde ustedes tienen su cuenta principal pero para eso voy a avanzar rápidamente en el tutorial y luego les muestro bueno ya hemos llegado por fin al nivel 5 y es hora de trasladar nuestra granja al estado en donde está nuestra cuenta principal para eso simplemente vamos a tocar aquí en la parte inferior derecha en donde está el símbolo del mundo con un dragón alrededor luego tocamos aquí en el mapita este y luego volvemos a tocar en el símbolo del mundo eso ya nos va a enviar en donde están todos los diferentes estados y pues aquí tocamos en la lupa buscamos el estado en donde esté nuestra cuenta principal en este caso yo la quiero trasladar al estado 111 después tocan sobre el simbolito en donde decía 111 y ya aquí tocan en cualquier parte y tocan después en donde dice cambiar el reino luego tocan en aceptar de nuevo en aceptar y eso nos va a trasladar a cualquier a un lugar aleatorio del reino 111 o del estado 111 eso sería todo ahora si quieren que la cuenta llegue rápidamente en donde está cerca donde está su cuenta principal lo que tendrían que hacer sería unir esta cuenta a una alianza esa alianza tiene que estar al lado o cerca de donde tienen su cuenta principal o ser si ustedes tienen su cuenta principal en una alianza y están en el centro de la alianza o sea en donde está el rey y todo eso pues unir esa cuenta a la misma alianza y después como ahí van a obtener un transporte un transporte de alianza gratuito transportan esta cuenta justo al lado pues a su alianza y después de que hagan el transporte de alianza se salen de la alianza eso sería todo espero que hayan entendido o sea importante simplemente trasladar esta cuenta al lado donde sea su cuenta principal para eso unirse a una alianza y van a recibir ese teletransporte de alianza gratuito ahora los consejos que deberían tener en cuenta para avanzar muchísimo más rápido en sus granjas son los siguientes les voy a dar algunos ahorita que serían la parte de los héroes como los deberían utilizar como los deberían mejorar la parte de los estudios y en cuanto me deje utilizar pueda crear el colegio y en cuanto pueda crear el salón de la alianza pues ahí ya les voy a mostrar otros dos consejos en cuanto a la parte de los héroes es muy importante voy a tocar aquí en la parte de donde están los héroes en oficiales siempre tener al máximo los héroes de desarrollo estos de aquí los morados los azules y los verdes y si en algún momento consiguen por suerte o por lo que sea alguno de estos dorados pues mejorarlos al máximo ya que estos héroes de desarrollo son los que van a hacer que nuestras granjas tengan muchísimo más nivel o sea que consigan más recursos consigan más oro que es precisamente para lo que lo necesitamos para que saquen demasiados recursos obviamente cada vez que puedan mejorar este altar del dragón pues para que puedan construir más rápido para que puedan sacar más recursos y tengan más beneficios que si no se han dado cuenta si ustedes tocan aquí déjenme entro aquí a la parte del altar del dragón en dragón y si tocan aquí en talento aquí van a ver todos los diferentes bonus o beneficios que les va a ofrecer ese dragón cuando ustedes le vayan subiendo el nivel aparte obviamente de poder acelerar las construcciones ofrecen más beneficios y así sucesivamente entonces voy a avanzar un poquito en esta aldea para que se den cuenta no suban aún los niveles de estas granjas o el taller de madera o ninguno de esos de recolección de los edificios de recolección o la cantera no lo suban de nivel aún esperecen hasta tener el colegio y haber desarrollado el estudio que en un momento les voy a mostrar bueno ya llegando al nivel 6 de castillo ya nos va a poder dejar elegir entre las profesiones obviamente para cuentas secundarias la profesión que tienen que elegir si o si es comerciante es la mejor que pueden llegar a elegir tanto si no tienen tanto tiempo para jugar como si tienen harto tiempo para jugar y lo otro que ya tienen o que ya pueden empezar a hacer aquí es como ya tenía en el colegio desde el nivel anterior haber subido todos los niveles de estas estudios hasta llegar a gran movilización ¿por qué? pues porque con gran movilización ahora les voy a mostrar lo que pasa me voy a gastar todo el porcentaje aquí de éxito de la recolección rápida de la comida bueno en esta ocasión falló simplemente lo voy a reparar la reparo y ahora la voy a subir de nivel de hecho para que se den cuenta miren aquí estoy en rápido 25% ahora que pasa si yo cojo y subo de nivel esta granja por eso no las había subido antes de nivel de nuevo se recupera hasta el 75% así va a pasar con absolutamente todas las minas de reproducción de recoger recursos ¿ok? entonces eso es un consejo que deberían aplicar no suban el nivel de estos edificios de recolección hasta que tengan o que hayan estudiado lógicamente la gran movilización eso solamente en el colegio en nivel 6 escoger la profesión obviamente comerciante y aquí en profesión van a tener que construir el mercado negro a mí pues me pide más personas simplemente tendría que venir aquí o sea mayor población mejorar rápidamente las zonas estas residenciales pues para que me deje tener mucha más población vamos a hacerlo rápidamente que es que la ventaja de esto del dragón es que ahora se puede avanzar muchísimo más rápido en los primeros niveles antes era bastante más demorado pero ahora la verdad es que es una ventaja enorme por eso siempre que puedan mejorar el altar del dragón o bueno los dragones en general dándoles comida constantemente miren yo aquí en un momentico conseguí 33 de comida pues háganlo realmente les va a ser de muchísima utilidad yo creo que ahora si me debería dejar construir por obvias razones lo que viene siendo la sala de profesión que pues mi sala en este caso sería el mercado negro otro consejo que tendrían que aplicar o que deberían aplicar si están ya jugando aquí en esta parte pues con una cuenta secundaria para utilizarla como granja hagan estas misiones de aquí de la parte superior no sé si se vieron donde fijé aquí donde dice centro de beneficios tocan ahí y pues aquí empiezan a reclamar y a cumplir todas estas misiones que le pongan entre más misiones cumplan ustedes del centro de beneficio mejor les va a ir no tengan miedo de gastar los aceleradores de hecho les recomiendo gasten los aceleradores que consiguen ¿para qué? pues porque si ustedes gastan los aceleradores que consiguen y más cumpliendo las misiones que hay acá pues que igual si es en un reino nuevo no va a ser digamos tan factible pero si es en reinos antiguos sí que los van a beneficiar muchísimo porque van a recuperar rápidamente esos aceleradores van a conseguir mucho oro y demás entonces nada eso por un lado como es cuenta secundaria yo realmente no recomiendo que les dediquen mucho tiempo a menos de que ustedes tengan mucho tiempo para jugar por ejemplo para cumplir las misiones que les van a salir aquí constantemente después de que ya superen cierto nivel van a tener misiones diarias creo que en el nivel 7 ya empiezan las misiones diarias no recuerdo bien estoy casi seguro que es en el nivel 7 del castillo en donde aquí empiezan y después de cumplir lógicamente estas de acá primero tienen que cumplir estas y después de eso ya van a poder hacer como les dije misiones de ellas pero no les dediquen mucho tiempo a eso que deberían hacer si no tienen mucho tiempo suban los castillos secundarios máximo hasta nivel 16 porque el nivel 16 es en donde más recursos van a poder robar de sus granjas lo segundo siempre 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 que entren o traten de entrar solamente todos los días pero un momentico entren aquí a la parte de oficiales reclutar y obviamente recluten todos los días ¿por qué? pues porque así les va a quedar más fácil y van a tener más probabilidades de tener todos los héroes de estos de aquí bueno que siempre se me olvida el nombre de estos oficiales de estos héroes de desarrollo ¿ok? hay muchísimas más probabilidades a mí nunca me ha tocado ninguno de esos héroes dorados de desarrollo pero todos los demás sí los van a poder conseguir con bastante facilidad así que eso esfuércese simplemente entrando recolectando estos de aquí cuando recolecten estos de aquí ni siquiera hagan las recolecciones rápidas aunque las pueden hacer si quieren pero les quemaría más tiempo ya depende de cuánto tiempo tienen ustedes de si sí van a hacer o no les compensa hacer todas las recolecciones diarias en todos eso sí lo que sí les recomiendo que hagan es suban al máximo nivel que puedan este edificio de aquí en promedio más de nivel 15 entre nivel 15 y nivel 16 sería perfecto ¿por qué? porque a más nivel lo tengan mejores cosas van a poder intercambiar en cambio este edificio de aquí que es el que estoy construyendo en este momento bueno este no el edificio negro este sí es el de acá el de mercado negro este no lo mejoren porque no tiene ningún sentido en cambio sí revísenlo todos los días ya que aquí van a poder cambiar su oro por recursos que les van a ser de muchísima utilidad y que obviamente pues cuando ustedes lo saquen van a ser de bastante utilidad también en cuanto a las tropas si quieren les recomiendo obviamente como van a tener que subir este campo de tiro hasta nivel 13 para después poder subir el castillo al siguiente nivel creen o arqueros o guardias o infantería no creen caballería porque pues porque van a gastar madera y van a gastar hierro que son recursos que ustedes van a necesitar en su cuenta principal ya que en esa cuenta principal lo recomendable si es que tengan caballería porque van a ser saqueadores entonces aquí principalmente como eso gasta los arqueros gastan tanto tanto pero tanto hierro les recomiendo que más bien se enfoquen en la infantería suban obviamente este si lo tienen que subir hasta el nivel 13 como ya les había dicho ¿para qué? pues para que después puedan subir el castillo al nivel 14 las casas de la moneda al igual que todos estos edificios de recursos siempre tenganlos al máximo el edificio de fábrica de carbón también tenganlo al máximo como van a ser granjas hay edificios que ustedes pueden desconectar por ejemplo como este los pueden quitar y poner en una zona donde no les toque los caminos y que queden así con esa parte del caminito ¿por qué? porque por ejemplo este edificio consume muchísimo carbón que sería este de acá o algunos lo llaman luz, energía me da igual para mí esto es carbón pues como este edificio consume muchísimo carbón lo que yo les recomiendo es desconectarlo y así van a ahorrar demasiado de este carbón de hecho desconecten todos los edificios hasta que aquí el consumo sea inferior a la producción ¿para qué? pues para que ni siquiera tengan que estar entrando y cambiando madera por carbón pero bueno eso ya es irrelevante si quieren también poner madera por carbón lo pueden hacer pero les recuerdo que hay otras opciones desconectando todos los edificios que no utilicen por ejemplo este campo de tiro los demás campos edificios que no sirvan para nada o que ustedes no los estén utilizando en ese momento por ejemplo si no están estudiando nada desconecten obviamente el colegio si no están utilizando cualquier edificio si no lo están utilizando en ese momento desconectenlo déjenlo por fuera de un camino que no toque un camino y así van a ahorrar carbón por ende pues no van a tener que estar cambiando madera por carbón eso vendrían siendo los consejos que les puedo llegar a dar en cuanto a las tropas si quieren las pueden ir subiendo progresivamente pero realmente no es necesario eso sí lo único obligatorio nunca tengan más tropas de las que pueden poner dentro de las legiones porque simplemente las van a desperdiciar y van a gastar recursos innecesariamente si quieren subir algún tipo de tropa entonces enfóquense en subir solamente un tipo de tropa para que les ayude en la defensa pero nunca tengan más tropas de las que pueden poner en sus legiones y aparte de eso cuando ustedes se vayan a atacar a ustedes mismos manden a recolectar algún recurso el que sea por ejemplo lo podría mandar aquí a recolectar comida y así sacaría todas las tropas de mi edificio cuando alguien me ataque no moriría ni una sola de mis tropas yo creo que eso vendrían siendo todos los consejos para sus granjas así van a aumentar mucho más rápido lógicamente siempre unanlas a alguna alianza porque pues tienen la posibilidad de que alguien dentro de esa alianza compre cosas y ustedes obtengan recursos completamente gratis entonces nada aprovechenlo suban hasta nivel 16 todas sus granjas y así vayan haciéndolo progresivamente para que les quede muchísimo más rápido aumentar su nivel dentro de Rise of Empires ¡Gracias! 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 ¡Gracias!